Hola Carlos, buenas noches. Oye, como miembro de la policía, como agente que estás trabajando en el control del orden público y en el cumplimiento de la ley, de todas, también de las de salud pública, ¿qué es lo que os estáis encontrando en esas, no sé llamarle movilizaciones, porque no es que se quede corto, es que es una chufla? O sea, ahí lo que ha habido es enfrentamientos, pateadas a policías, lanzamiento de objetos a la policía. Yo estuve en varias grabándolo y si no hubiese estado grabándolo, hubiese estado, de las calletanadas, ¿verdad?, como le llamaban ellos. Pues sí, mira, si nos tenemos que llamar calletanos, nos importa un soberano comino. Estamos donde nos da la santa gana respetando la ley y haciendo uso de nuestro derecho, entre otras cosas, a informar por un lado y a expresarnos libremente por el otro. Pero yo ahí no vi ninguna actitud violenta con nadie y en el momento en el que se juntaban dos personas más de metro y medio, oye, las propias personas lo decían o los agentes lo decían y la gente decía, perdone usted, señor agente, y marcabas otra vez la distancia de seguridad del metro y medio. Aquí ha cambiado mucho el guión, ¿no, Alfredo? Del todo. Verás, en las que comentas con respecto a las de Asamblea de Madrid, además en sus vídeos son tan tontos que en sus vídeos se ve como agreden a un compañero, moviéndole el casco, la cabeza, el casco, evidentemente, la formación que tienen, dejándoles manifestarse y decir lo que ellos querían, y a partir del momento que agreden a un compañero es cuando se carga contra, evidentemente, el que toca, el que agrede a un policía. Y es a partir de ese momento cuando se monta la que se monta, es decir, simplemente nosotros siempre cargamos para disolver a los violentos y es lo que hacemos. Pero fíjate, como tú has dicho, Carlos, las imágenes en las cuales hay compañeros que están siendo pateados en el suelo, pero violentamente, además, como energúmenos, como cafres, como animales que son, esos no salen, simplemente sacan cuando la policía carga. Es decir, usan de forma tan sectaria, asquerosa, la información que para los suyos les valdrá, pero todo aquel que vea un poquito más allá de lo que es, evidentemente, no tiene nada que ver con lo que tú has dicho. Es decir, en las manifestaciones en las cuales había los caetanos, como has comentado, nunca han agredido a un policía, nunca han insultado a un policía y nunca ha habido nada violento, ni en la calle ni contra nosotros. Me alegro, Alfredo, que lo digas tú, que formas parte de la policía, porque yo estuve allí, yo lo vi, el trato fue exquisito, por cierto, en las dos direcciones, de la gente a la policía y de la policía a la gente. Exquisito. No tengo tan claro que las órdenes de Marlaska fueran que la policía tuviera un trato tan exquisito con la gente, pero el resultado final fue que los agentes, con lo cual se lo agradezco doblemente, tuvieron un trato exquisito con la gente. Pero claro, lo que hemos visto aquí se llaman batallas campales, por cierto, y en los comunicados en los cuales se han llamado a movilizarse, lo que hemos visto es que se pedía el incumplimiento de las normas que marcan las precauciones para evitar el coronavirus. ¿Esta gente es idiota, supina? Es que fíjate hasta qué punto, que la manifestación como por anoche después de esa agresión a los compañeros, todo el mundo lo ha visto, las imágenes, porque además ellos cuelgan las imágenes, diciendo, fijaros la calle, tomamos la calle, pero se dan cuenta que no hay distancia de seguridad, mucha gente va sin mascarilla y van en grupos pegados unos con otros. Es decir, son tan irresponsables que luego cuando cierran Vallecas o Puente de Vallecas o parte de Vallecas, se tiran los pelos, y sin embargo no son capaces de ver que ellos mismos fomentan, elevan o hacen que haya muchos más contagiados. Es decir, irresponsabilidad por un lado a la hora de agredir a la policía, y luego desde luego irresponsabilidad cuando no se dan cuenta de que ellos, esas personas se pueden contagiar de otros y a la vez trasladar ese foco de infección a sus familiares, a sus amigos, fuera de allí. Es decir, es muy complicado trazar o seguir a esta gente con la gente que ha estado relacionada porque se mueve con mucha gente. Y entonces, ¿de qué nos valen después que pongan 3.000 o 5.000 o un millón de gente que busque con quien se juntan si es imposible controlarlos? Ahí estamos viendo, mientras hablas, estamos viendo de hecho algunas de esas imágenes con un comportamiento, bueno, para empezar parece un rebaño, o sea, no pueden estar más juntos, no es estar juntos, es estar mezclados, tocan a la policía, lo cual maldita la gracia porque, como nos han repetido 500 millones de veces, por el contacto de las manos, etcétera, se puede transmitir. Están todos apelotonados, todos a medio milímetro de la policía, la policía teniendo que aguantar, esto de verdad que es que es de traca. Estamos viendo de hecho ahora una carga después de que estuviesen permanentemente instándoles, instigándoles, insultándoles. Alfredo, ¿hay una teledirección política de partidos de extrema izquierda de esta gente? Fíjate qué casualidad, Carlos, que yo siempre he dicho, y no desde ahora, que cuando gobierna la derecha hay mucha más movilización social que cuando gobierna la izquierda, y eso lo trasladas a comunidades que pasa lo mismo. Es decir, casualmente cuando intervenimos, los compañeros de información identifican a la gente y los cabecillas de las movilizaciones sociales en las calles casualmente siempre son los mismos, izquierda castellana, bucaneros, es decir, gente de extrema izquierda que está en todos los araos, que se meten en todos los araos y que son los que revientan todas las movilizaciones. Y siempre he dicho, todo el mundo tiene derecho a manifestarse y a pedir y exigir lo que quiera. En cuanto emplea la violencia ya pierde cualquier tipo de respaldo y evidentemente de convocatoria que pudiera tener. Y sin embargo, no se dan cuenta de esto. A ello les gusta, es decir, como tú has dicho, me gustaría ver que tasase a alguien las marchas de la dignidad. Si recuerdas que es cuando ese señor del moño, ahora no de la coleta, se emocionaba cuando veía pegar patadas a un compañero mío de la OIP, cuántos destrozos hubo, cuánto supuso económicamente las marchas de la dignidad, como decía en la convocatoria. Pues en esto pasa lo mismo. Si ves las fotografías de los que hay agrediendo a los compañeros, qué casualidad que todos son mayormente extranjeros, mayormente jóvenes, gente de otras razas, qué casualidad que son aquellos que movilizan o violentan la calle, no son los del distrito, sino aquellos que convocan, que llaman los violentos para que vengan a mal... bueno, lo quieren decir así, dicen a defender sus intereses cuando desde luego lo único que comunican es reventar las calles y hacer lo que ellos quieran. Fíjate, tenemos miedo, hablaba yo con compañeros de la UPR y de la UIP, en la cual nos espera un toño caliente, porque habrá muchas movilizaciones sociales de gente cabreada que no cobra los ERTE, que no cobra los ERTE, que está en el paro, pero es que tenemos por otra parte igualmente ya avisos de que va a haber contramovilizaciones. Es decir, no solamente aquellos que van a movilizarse porque están cabreados, evidentemente, por no cobrar y no tener dinero para comer, sino todos aquellos que se van a movilizar para contrarrestar a esta gente. Es decir, es la irresponsabilidad total y absoluta de la gente que no va a dejar movilizarse a la gente que lleva meses sin cobrar y no tiene trabajo, sino que encima va a intentar apagar, callar o tapar su justa reivindicación. Bueno, pues Alfredo, muchísimo ánimo, cuidaos, cuidaos, porque teniendo que tratar con esta gente que incumplen absolutamente todo, pues cuidaos, cuidaos, porque si no, no os va a cuidar nadie. A la vuelta de publicidad que sepas que vamos a sacar algo que no te va a gustar, volver a escucharlo, no por nosotros, sino por el que lo dijo, el del moño, diciendo eso de que no sois esenciales. Pues que sepas que para nosotros sois absolutamente esenciales. O sea que muchísimas gracias, Alfredo, y seguid con la labor que estáis haciendo. En ello estamos, y siempre he dicho, Carlos, a nivel personal podemos ser extrema derecha y de la izquierda, a nivel policía somos policía apolítica, somos la policía del pueblo y para el pueblo. ¿Qué vais a ser vosotros ni de extrema derecha ni de extrema izquierda? Una de las policías de todo el mundo mejor formadas, pero descaradamente. A vosotros no se os escapa un golpe ni se os escapa nada en una retención de una persona. Tenéis una educación exquisita, lo digo, oye, con conocimiento de causa, de operaciones que he visto, es increíble el temple que tenéis. Increíble la paciencia, increíble la educación, increíble la forma de explicar postulados del código penal, cómo lo explicáis, como os lo decís. Desde el de más abajo, agente Mondo y Lirondo, hasta el más alto comisario. O sea, la formación de la policía española es espectacular y el trato es espectacular. Así que ni extrema derecha ni extrema izquierda, Alfredo. Lo que sois es extremadamente profesionales, así que un abrazo muy fuerte. De vuelta igualmente, Carlos. Buenas noches.